¿Cómo se llama este día? Rock Point. Rock Point. ¿Y tú eres? Cristian. Cristian, bye. Venga, chido. Suerte, Cristian. Nos vemos. Yo después te paso mi sale y te mando el video cuando esté yo. Chido. A ver si no me caigo. Pégate a la izquierda, dale. Sí. Eso. Eso. Pégate a la izquierda. Pégate a la izquierda. Pégate a la izquierda. Creció el pasto ese Voy a sentar a descansar acá Estoy medio bombeado Estoy bomba, pero ahí voy Aquí el tiro, Ale Estoy medio bombeado Estoy medio bombeado Estoy medio bombeado Sigo? Estoy medio bombeado 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 Simón Me salte una, no? Estoy medio bombeado Estoy medio bombeado ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien lo hiciste! ¡Venga, el tiro! ¡Vale, va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, el tiro! ¡Guy! ¡Pum! 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 Se va a resbalar el dedo Voy ¡Sup! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya no puedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sú! 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 ¡Fu! ¡Ya está! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué pego vale! ¡Tenme! Venga, bajo. Venga, bajo. Venga, bajo. Ahí está. Chido. Chido. Gracias. Gracias, gracias a ti. No, mami.